El suelo empezó a temblar, ardía pareciendo un sueño tan distante Voy siguiendo el destino, cada día es un nuevo patrón El ritmo no cambiará, ni importa que un sonrío sea el futuro La historia llegó a su fin, si te sientes temor a llorar Vamos, cierra tus ojos, improvisemos juntos La dirección a seguir, tengo esperanza De hallar que el futuro sea encierto Ven, vamos a aplaudir, empecemos de cero Nuevos errores, vamos a vivir Comencemos, has vuelto a dudar ¿Quién eres tú? Let's play, gritar hasta que me escuches Let's change, lucha por lo que deseas Tomaré tu mano otra vez Tu calor siempre recordaré Let's play, su corazón deslumbraré Let's change, no llores nunca más solo Esa soledad se puede pintar Recuerda lo que dijiste tiempo atrás El estruendo que causó, razonó viajando, circulando por las calles Rompiendo la rutina, mis manos comienzan a sudar Estalla y ponte de pie, no hay tiempo para planear el contraataque El último día llegó, que no se desvanezca tu hablar Vamos, dame tu mano, ahora estoy segura No habrá ningún error La silueta del mundo, deprimida no es tu sombra Ramento, debilidad e incluso timidez Aún con todo esto podemos avanzar Volaremos, has vuelto a dudar Una vez más Let's play, agitando nuestras manos Let's change, se desvanece el corazón A pesar de que esperanzas no hay Tu calor siempre recordaré Let's change, a lo lejos lucha el viento Let's change, las palabras sonarán Tus sentimientos han estado aquí Desde siempre atrapadas, solo entendí Mis ojos están rojos, de tanto llorar Azul, azul del cielo en verano Deseo que te alcance mi voz Solo adiós, fue lo último que dijiste Antes de que el amanecer Sin duda alguna, saldremos de este sueño ¡Alto! A lo lejos oigo una voz Ya no, te vuelvas a lamentar más Hoy tu soledad y lágrimas Juntos las podemos compartir Let's play, gritaré hasta que me escuches Let's change, echa por lo que deseas Tomaré tu mano otra vez Tu calor siempre recordaré Let's change, tu corazón desplendaré Let's change, no quieres nunca más solo Mira esa ciudad que brillando está Incluso si no tienes fuerza hoy Esta soledad se puede pintar Si tú y yo estamos juntas Podemos todo cambiar Siempre contas Siempre contas Yeah 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 ¡Gracias! No! 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 Gracias por ver el video.